Hola, mi nombre es Fabricio Segovia y llevo trabajando 10 años en el Conservatorio Mozarte. Siempre me ha gustado trabajar con jóvenes ya que están en una edad importante en su vida, donde deciden muchos aspectos significativos de la misma, y dar una buena orientación en esta etapa es de mucha importancia, y mucho más aún si el canal para hacerlo es la música, el idioma universal. Me considero un melómano, y siempre estoy abierto a escuchar nueva música, música que siempre y cuando aporte al desarrollo técnico y emocional del ser humano. Con relación al piano, es algo que ha ido de la mano con lo que escucho, considero que ser músico es algo de constante evolución y constancia. Ser maestro es la profesión de las profesiones, es algo que siempre va más allá, algo que busca siempre sacar lo mejor de los estudiantes. Ahí radica el valor de la profesión y por ende la satisfacción. En Mozarte desarrollamos un plan de estudios completo, ya que abarca las principales cualidades a desarrollar en los músicos, el escuchar, el escribir y el tocar. Además que buscamos siempre en nuestros alumnos, haya una reflexión personal. Buscamos siempre sensibilizar al ser humano. En mis clases, primero busco desarrollar un ambiente seguro para mis estudiantes, donde los factores importantes sean el respeto y la responsabilidad. Con eso los objetivos se convierten en algo común en la clase. El valor agregado que da el conservatorio siempre es ir más allá y desarrollar los valores que se hayan perdido, como por ejemplo la sensibilidad. La sensibilidad es un valor que engrandece al ser humano y ese es el valor agregado que Mozarte desarrolla en los estudiantes mediante la música. He ahí el valor agregado. ¡Suscríbete al canal!